Durante bastantes años de su vida, el rey Felipe IV de España mantuvo correspondencia con la monja María Jesús de Ágreda. En una de estas cartas, escrita en mayo de 1647, le escribiría de la siguiente forma hablándole sobre el más conocido de sus hijos ilegítimos, don Juan José de Austria. He resuelto que vaya en ella, la Armada de Nápoles, un hijo que produjeron los descuidos de mi mocedad. Dios se sirva perdonándomelos y tenerme de su mano para que no vuelva a ofenderle. Háyase de 18 años y tiene buenas partes. Vos, sos María, le encomendad a nuestro Señor.